¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Yo soy José Ortiz y bienvenidos a su podcast Descubridos. En esta ocasión venimos a hablar sobre situaciones escolares que nos han ocurrido durante toda nuestra trayectoria. Vamos a iniciar por... ¿Qué te parece? ¿Primaria? ¿O más atrás todavía tienes...? Si quieres nos aventamos desde el kinder. Desde el kinder sí tienes anécdotas, culerona. Pues una que otra sí andaba ahí media... ¿Sí andabas viendo a San Pedro? No, no me andaba muriendo, pero sí tengo ahí dos que tres anécdotas. Fíjate que me acuerdo mucho de una que me quitaban mi lunch, güey. Yo tenía un compañerito que era medio manchadito, güey. Yo era el niño que su mamá le hacía su sándwichito y se lo ponía en un topper, le doblaba su mantel, güey. No mames que llevaba el mantel, güey. Claro que sí, güey. Uno llevaba mantel desde chiquito, güey. Me acuerdo que tenía mi loncherita de Pokémon, güey. Estaba bien chingona, güey, la neta, con el Pikachu y todo. Al huevo. Estaba de huevos. Pero, güey, me acuerdo que este güey... Sí me acuerdo de su nombre, güey, pero pues no lo voy a decir, güey. El cacas. El cacas. O sea, todo lo que tú llevabas a cachi, güey. Y si eras de los niños que sí llevaban acá su lunch a cachi, o sea, que sí se los ponían así como si no fuera a regresar en todo el día el güey. No, güey, no. Mi mamá me quería y me cuidaba, güey. Y estaba bien flaquito, güey. No, nada más me hacía un sándwichito, güey. Y me ponía, no sé, güey, un agua de limón, güey. Me mamaba un chingo el agua de limón, güey. De morrillo, güey. Es que es como el agua fresca, o sea, el agua chingona que no tostiga, güey. No, pero es el agua culera que después de que la tomas, como que deja un aliento medio culerito, güey. Si no es así, no es como que llegas con tu novia después de tomarte un aguito de limón y... Vendame un beso, no. ¿Qué comí? A ver, adivínale. ¿De qué? ¿Limon agrio? ¿De qué era el agua? ¿Limon agrio? Sí, no, no es el agua favorito si vas a comer algo con tu novia, güey. Pero. Pero, a ver, pero. A ver, dime. No, es que yo te iba a contar, güey. Fíjate que a mí no... Que le tomas el agua y vas con tu novia. Exactamente, güey. No, güey, a mí no me quitaban el desayuno, güey, gracias a Dios. Pero yo me acuerdo... No sé si a ti te tocó. Te quitaban la vida, güey. Sí. No sé si te acuerdas, güey. Que había unas loncheras que eran como... Eran plástico transparente, güey. Eran así como rectangulares. No, güey, esas eran bolsas de horreda, güey. Te engañó todo el tiempo tu mamá. No, seas pendejo, ¿no? Y tenían un botón, güey, que lo abría. Pero era literal como una cajita. Ah, sí, sí, sí. Como de plástico, ¿no? Ajá. Y la tapa ya era de color, güey. Rojo, azul. Ahí me ponían de esas, güey. Y la neta, a mí mis jefes sí me ponían acá. O sea, no así tortillas y frijoles y así mi anafre, güey. Pero sí me ponían así que, por ejemplo... Era de ley, pues, sanduichito, ¿no? Que es como que lo más está llena. Me ponían un Danop, güey. Y me ponían ya fuera una gelatina. O ves que... Es que no sé si todavía los venden, güey. Ves que había un tiempo un yogur y su cereal. Y te lo preparabas, güey. Eso. Y mi botellita de agua, güey. Ah, o sea, te ponían... ¿De qué era, güey? Agua de limón. Agua simple o agua de limón. O sea, lo que fuera, güey. Y te ponían el yogur y te ponían... ¿Ves que normalmente la gente así con el agua simple? Sí, así que me dejo a calar. Yo no, güey. O sea, a mí no... No, fíjate que yo tampoco. No me es indiferente, güey. De hecho, a veces hasta la prefiero, güey. Pero así me ponían, güey. Pero lo cagado es que tú de morro quieres ir a jugar, güey. Pero la maestra era decir, no acabas, no sales. O sea, si no... En tu escuela, si no terminabas de comer, no salías. Si no te acababas tu desayuno, güey, no salías a jugar, güey. Ah, amigo. Sí, güey. Un chingo de obesidad ahí en ese kinder, güey. No, es que era lo cagado, güey. Que los otros niños se apuraban a comer un chingo. Y yo no, güey. Pues yo... Para mí sí era. Yo sentía que sí era mucho, güey. Entonces... No, pues sí, güey. A veces sí me comía mi sándwich. Dicen que el tamaño del estómago es de nuestro puño. Imagínate tus seis primaveras, güey. Y es que si fuera, por ejemplo, como colaciones, güey. O sea, que nos hubieran dado ese chance. Sí hubiera estado más chido, güey. Pero no, güey. Si era todo. Entonces me comía nada más. ¿Y nunca le dijiste a tu mamá? Oye, la neta, ¿me pones un chingo de comida? No, güey. Porque lo que ha dado es que luego la maestra no se daba cuenta, güey. Y me paraba ahí. Y seguía comiendo, güey. Entonces es que era el compañero atrás que... Antes de que empezara el recreo ya se andaba chingando su yogur y su cereal, güey. Tengo... Pues es que tengo una anécdota de la prepa así, güey. Porque yo sí era el que comía entre clases, güey. Para que ya entre el recreo ya... El que se escuchaba, güey. Pepe. Puta, güey. No, güey. Sí, yo sí era el que comía en clases, güey. La neta siempre fui el que... Es que yo decía... ¿Cómo identificas al güey que siempre come en clases, güey? Bueno, es que había de dos. El que comía discretamente que era yo, güey. Que yo sí era así, agarraba. O sea, tú discretamente... A ver, a ver. No, es que te vale. Yo cuando le hiciste así dije, este cabrón ya sacaba su topper, güey. Mi pantalito, güey. No, güey. Este... No, güey. En la prepa me ponía aquí mi mochila, güey. Y pues siempre era de que... Tortita, güey. Entonces yo sí la... O sea, yo metía mis manos, güey. Así, rápido. Y las sacaba. Y pues luego me la ponía así. Estaba escribiendo. Y normalmente lo hacía, güey. No cuando estaba explicando el profe, güey. Cuando se ponía a hacer trabajos. Entonces yo así como... Estoy apurado, güey. O sea, estoy apurado. No se escuchaba por acá abajo, güey. Y lo mochila. ¿Quieres? Sí, güey. Yo sí les decía, güey. A los... ¿Quieres? ¿Qué profe? Y sí, sí era así, güey. Pero... Una vez sí me sacaron, güey. Es que ya nos vengamos desde el maternal a la prepa, güey. Pero como nos vamos acordando, nos lo soltamos, güey. Estábamos... ¿Dónde te sacaron? ¿De la prepa o en maternal, güey? No, de la prepa, güey. Ah, ¿qué? Bueno, más bien en el bachillerato, güey. Sí, güey. Estábamos en épocas donde hacían como un examen para ver qué tan bien iban los de sexto, güey. Se le llama examen de conocimientos, Pepe. Y es para ver qué tan... No, güey. No, pero era un examen... ¿Te acuerdas? El enlace. Ándale, como ese, güey, pero ya con otro nombre. Ah, ok. Entonces, como una semana antes, güey, estuvimos como en cursos, güey. Y esa maestra, güey, era la contadora, güey, que nos impartía módulo a nosotros, güey, de lo de la carrera. Entonces me conocía bien, güey. Yo me llevaba súper chingona con ella. Y aparte me conocía desde antes porque yo iba con su sobrina, güey, en la secundaria. ¿Eso en qué fue? En la prepa. En el bachillerato. Ah. Prepa. Estoy hablando 2014-2017. En la secundaria, ¿tú igual llevaste las esas madres de enciclomedia y los pizarrones electrónicos? No, güey, porque yo iba a escuela de gobierno, güey. Yo también. Y no teníamos eso. ¿No? No. Ah, ok. Ya, sí. Ponían cámaras, pero no servían, güey. Esos que venden de esteren, güey. Que no traen nada, güey. Nada más un adorno, güey. Que nada más un picholete, güey. Para espantarlos, ¿no? Sí. De esas, güey. El punto, güey, es que ese día mi jefa me puso un guajolote, güey. Y dije, ya no voy a comer esta madre fría. Y eran como... Ay, joder. Eran como ocho o nueve de la mañana, güey. Y yo estaba escribiendo. Y yo la neta, no sé tú cómo seas, güey, en ese ámbito, güey. Pero yo soy una persona que para leer, güey, tengo que literalmente, o sea, concentrarme y nada más en ese pedo. Ponder mi dedo. Sí. Sí. No me pierdo. No me pierdo, güey. No, güey. No, güey, o sea, tengo que ponerle así toda la concentración del mundo, güey. Porque la neta, no me da gusto decir esto, güey, pero en mis hábitos no está la lectura, güey, la neta. Imagino, te ponía a tu profesora a leer y te preguntaba, ¿qué entendiste, Pepe? Aquí está el güey, tu mi guajolote. Y este... No, güey, fíjate que estábamos, te digo, como eso de las ocho o nueve de la mañana. Y yo, pues, te podías andar donde querías, güey. Entonces, yo me sentaba casi hasta atrás. Casi hasta atrás. Entonces, dije, yo no voy a comer mi pinche guajolotito frío. Entonces, lo saco... Y así como lo saco, saquito el aluminio y el tufazo, güey. Entonces, el pinche tufazo así de... Y los pinches... ¿Nunca tuviste compañeros carroñeros, güey? Que nada más sacabas tu hijo. No, pero... No, la chingue, Pepe. Nada más faltaba que tu... Que tu guajolote fuera de chorizo, güey. Era un pedazo. Era de tinga, güey. Era de tinga. Y este... Fue cagado, güey. Porque... Yo me lo empiezo acá a comer, güey. Y dije, me lo chingo antes de que me toque leer. Y ya chingue. Y de eso se escucha el... De que, pues, le tienes que ir bajando, güey. Porque tú te vas a quedar un guajolote. No, mami. Tú eres el vato que... Cuando va a tomar el camión se compra un elote o algo así, güey. No, chingue. ¿Por qué me iba a caer el elote a la casa? No, fíjate que no, güey. No era así de comer en la calle, güey. Antes. Ahorita sí ya. Ahorita en temporada de COVID. Ahorita en temporada de COVID. Al mercado a comer. ¿Cómo más, güey? Entonces, güey... Este... Me dice... La maestra... Toca y yo... Y ya... Este... Me dijo... Guárdalo. Este... No mames, ¿verdad? Comprensiva la profesora. La verdad, lo que sea. ¿Cómo se llama tu maestra? Este... La contadora Alma Rosa. No se valen albures, ¿eh? Sí, sí. Ya va, fíjate, güey. Ah, no, Almita. Saludo. A la conta. Entonces, güey. Te estás burlando de la contadora. De ti, güey. Ya sé por qué le decían la contadora y no le hablaban por su nombre. Entonces, güey. Este... Ya me dijo, ponte a leer, ¿no? Ya me puso a leer. Y no me dijo así de canta en este, ¿no? Qué bueno, güey. Sí, güey. Llega al último. Y así cuando... Dije yo ya leí chingueso. Madre, güey. Yo seguí comiendo. Ah, no te esperaste, güey. No, güey. No, o sea, yo acabé de leer y dije, yo ya acabé. Yo ya cumplí. Me vale más. Y voy a seguir comiendo, güey. Y me dijo, no, ya. Salte. Y este... Y cuando traigas tortas para... Lo bueno que dijo tortas. No, güey. Tortas para todos. Vuelves a entrar. Y yo así de... No, mames. Y me iba a salir, güey. Que le habías preguntado. ¿Cómo estaba la telera? Me iba a salir, güey. Y le dije, ¿neta? Y me dijo, sí, que me regreso, güey. Que saco mi pinche coca de litro. Y mi guajolante, güey. Que me salgo a comer. Y ya, güey. Pues me senté afuera, ¿no? Y ya estaba acá a comer. Muy sano, no comías, güey. No, madre. La coca de litro, bebé. No chingues, güey. Era para todo el día, güey. Salía a las tres. Y que saco mi paquetazo. No la chingues, bebé. Que saco mi paquetazo, güey. Que me pongo a cocinar, güey. Quesadillas, güey. Ajá. No, güey. Y ya me senté en el suelo y comí. Almita, te comprendo. ¿Por qué sacaste este güey? En eso sale una compañera y bebé. Y nada más empieza a reír. Dame. ¿No traes otro por ahí? Y ya. Así como de, bueno, pues ya ni pedo, ¿no? Ya acabé. Y dije, pues ya me voy a meter, ¿no? Ya acabé. Y nada más estaban las ventanales, güey. Y nada más asomó así, mi gente. Y todos cagados de la risa, güey. Porque yo así era de los graciositos, güey. Todos cagados de la risa y la contada. Emputada, güey. Me dijo, ya, vete. Y dije, ¿segura? Me dijo, déjame pasar por mi mocla. Y este. Y pues ya, güey. Me levanté y dije, puta, ¿y ahora qué hago? Pues fui a la cafetería, güey. ¿No te viste a comer más magachín que ese bebé? Me fui a la cafetería, me encontré con unos compas. Me puso a hablar con ellas. Dije, para no encontrarme los pinches perfectos. Y ya se metieron esos güeyos al salón. Y dije, puta, de aquí a las diez y media. Y eran como nueve y media. Dije, vale, güey. Y regreso, güey. Y en eso sale otra compañera, güey. Le digo, dile a la cota que si les traigo una pinche picafresa a cada uno. Si me deja pasar. Y ya de eso nada más escucho. Ah, ¿les daban varias materias? ¿La misma profesora? No, güey. Estamos como en los cursos. Ah, ok. Entonces, este. Ya nada más escucho. ¿Qué dice el ángel? Que si le deja, este. Que si trae picafresas para todos y la deja pasar. Y así. Y nada más mi jeta, sí. Como pinche, este. Como jirafa, güey. Cuando está comiendo. Así. Y dice así, pues a ver, ya. Dile que sí. Empotiza, güey. Que voy. Pero la conta no tiene 10 pesos, que me parece. Y ya que, que llego, güey, acá con mi cajita. Y que le doy a su picafresa a cada uno. Y ya que le pongo dos. Ah, al mitad te fuiste bien rayada ese día. Y entonces, ¿qué me dice? Ponte a leer, güey. Soy diabética. No puedo comer esto, güey. Y si me eché en el guajolote. Todo por no darme la mitad. Pero no me coca. Ay, no. Sí, no, por eso no te dijo de la coca, güey. Pues ya se lasaba. No, güey. Y me dice, ponte a leer y me dices que entendiste. Y yo, no mames, mejor me quedo afuera, güey. Mejor voy por otro guajolote. Y saco otro. Mejor si vuelvo a sacar. El que te tocaba a las cinco, te lo chingas a las cuatro. No, güey, porque salía a las tres. Ah, güey. Y esa fue mi adentro de que me sacaron, güey. Todo más, ese pinche curso no servía para ni madres, güey. Todos íbamos a pasar, güey. Que era como de introducción o algo así. Güey, te digo que era como... Te digo que el examen era como de enlace, güey. Entonces, te haciendo unos cursos como para prepararte, güey. Y al otro día... Ya mucho no te servían. Pues ni el pinche examen era... Ni madres, güey. No, nos dieron una pinche lapicera, güey. Eso sí me la quedé. Y al otro día, güey... Porque ayer no necesitamos... Íbamos un día y un día, güey. Un día de uniforme. Un día sí y un día no. Ajá. No. Un día de uniforme. Ya estaban preparados ustedes para pandemia, güey. Estábamos detrayando. Martes y jueves eran de pants. Y lunes, miércoles y viernes de uniforme. Los días de pants eran de huevos, güey. Sí. Lo mejor que puede tocar, güey. Entonces... Este... Los martes, pues, nos íbamos a echar reta, güey. ¿Te gustaba jugar fútbol? O reta de quechaba. Sí, pero reta... O sea, así como la cascarita, güey. Así como... Ah, pues, vamos a echar una cascarita. ¿Y eres bueno? No. Ah, bueno. Más que nada, era portero, güey. Era portero o defensa, güey. Pero es que, te digo, o sea, lo tomaba más como... Echar el coto, güey. Ajá. O sea, la neta, para mí... El hacer ejercicio, güey, de... No se me dio nunca. No, güey. No, sí. Sí, porque yo en la prepa yo iba al gimnasio, güey. Yo iba al gimnasio en mis tiempos del... Cuando iba a la escuela en las mañanas, iba en las noches, güey. Y cuando me tocaba la escuela en las tardes, pues, tempranillo, güey. Pero, o sea, ese era el ejercicio que a mí me gustaba hacer, güey. O sea, realmente así, practicar ya un deporte y que meterte a un equipo y ese rollo, no me la tenía mucho, güey. No, ok, ok. Entonces, para mí ese sí era más como por cotorrea, güey. Echarme la reta era por coto, güey. Y al otro día, güey, el martes, estamos echando la reta y ya se cuenta que de 7, 8 de la mañana a 10 y media, que era el receso, güey, nos tocaba con la contadora. Y de 11 de la mañana a la hora de salida, nos tocaba con otro, güey, que es un psicólogo, güey. Y nos impartía como... Como tipo... Bueno, la otra parte del examen, güey. Si me entiendes. Entonces, ese güey me daba propedéutico. Entonces, yo ya lo conocía. Y me dicen estos güeyes, este, ya vámonos, ya damos gol, gana, güey. Y dicen, ah, que ese güey sí es buen pedo, ¿va? Tú dices, sí, güey, igual sí nos deja pasar. Que te manda la chingada. Nos echamos jugando como 10 minutos, llegamos, ya no nos dejó pasar, güey. Pero éramos nada más 8 hombres en el salón, güey. No nos dejó pasar como a 7. Y hasta se quedan todas las morras, y el güey que tenía su morra en el salón, y los otros 7, pues ni modo, güey. Dicen, no, pues váyanse ahí a prefectura, que les hagan un reporte a ver qué hacen. Ya llegamos, y pues sí nos llevaba. Yo me llevaba chido. Yo siempre tuve la buena suerte, güey, de que me impartieran o no me impartieran clases los profesores. Te llevabas chido con ellos. Me llevaba chido, güey, me conocían. El mago dice que no. No, pero estoy hablando de escuelas chingonas, güey. De épocas, digo, épocas chingonas. Este. Me conocían ya fuera por desmadroso o por aplicado. No, pues ese era tú, güey. Por eso todavía te solicitan en la plaza, güey. Y este, entonces llego con el perfecto. Un saludo, un saludo al Hans. Y, ¿ahora qué hicieron? Pues es que nos, ya no nos dejó entrar este güey. Pues no hay nadie en el salón, no se vayan a guardar ahí, pendejos. Y sí, güey. Te digo, si hasta de pendejos les hablaba, por algo será. No, pero era otra cosa, era diferente, güey. O sea, era un pendejo de cuates. Ah, bueno. No, güey, ya nos fuimos a quedar ahí, güey. Y ahí nos quedamos hasta la hora de la salida. Ya subimos por nuestras mochilas y ya vamos a la chingada. Pero sí, güey, o sea, sí tengo así varias anecdotillas, güey. ¿Tú cuáles tienes? Así. Fíjate que yo me acuerdo que en el... Yo te estaba contando, no me dejas de terminar, güey. Ah, que te... Es que tú tienes la culpa, güey. ¿Yo por qué tengo la culpa? Pues porque me interrumpes mi pensamiento. No, no me hace cuenta que es ocasión. Este, bueno, yo tenía un compañerito que me quitaba este, pues mi lonchecito, güey. Más o menos, güey, como... ¿De qué edad estamos hablando? Bueno, edad en años. Y este... A ver, ¿cuántos años tienes? Pero dímelo en meses, güey, en días. No, güey, porque por ejemplo... Mi época de prepa, güey, fue 2014-2017, güey. Ah, ok. Por eso se me refiero. Bueno, ¿cuántos años no nos llevamos tanto tiempo, güey? Dos años. Uno, güey. Yo soy del 99. Nada más digas, mamada. Yo soy del 99, güey. ¿Eres del 99? Yo soy del 96, güey. No mames. Te lo juro. ¿Cuántos años tienes, güey? 22. Pues, cuídate, te ves más puteado, güey. Ya acabo de cumplir 25, güey. No mames, ¿por qué? Pues, ¿qué tan pendejo estamos? Cosas de la vida, güey. ¿Cuánto te atrasaste, güey? Estuve trabajando como dos años, güey. Antes de meterme a la uni, como dos años. A la milita. No, no di el tamaño, güey. Mis 1.20 no me dejaron entrar. Sí, güey. Pero, ¿de qué? ¿De saliendo de la prepa? Como que, ajá. Salí de la prepa y estoy trabajando. ¿Y te atrasaste? Ajá. ¿Y por qué? Porque, pues, uno quería trabajar, güey. Uno quería ganar su dinero. O sea, le entraste la de. Uno quería disqueindependizarse, güey. Sí, y luego dices. No, güey. Ya, ya. No, no más. Sí, ayúdenme. No, güey. Yo pensé que eras de mi edad. O sea, un año mayor que yo. Es que me veo joven, güey. Me trata bien la vida. Bueno. Sí, güey. Coméntennos quién se ve más poteado. No, pero yo porque yo siempre fui chambiador, güey. Sí, güey. La coca, güey. El foco. No, estaría bien flaco. No, te estaba diciendo, güey, que de morrillo, güey. Cuando iba al kinder, me quitaban mi lunch, güey. O sea, yo tenía un compañerito, güey, que pues todos los días, güey, me afanaba algo, güey. Mi yogurt, mi sandwich. Mi agüita, no, güey, que era lo único que me quedaba, güey. Tenía que ir a besar a la de segundo. Sí, güey, de seguro. De seguro, güey. De seguro, sí. Y ya, güey, me acuerdo que una ocasión, la neta, o sea, el vato sí ya me tenía hasta la madre, güey. Y que me lo agarró a putazos, güey. Pero así de que lo tiré al piso y... No, güey, lo tenía en el piso y así, o sea, me lo agarré a chingadasos, güey. El morrillo, pues, era más alto que yo, güey. Yo estaba bien chiquito, güey. Pues todavía, güey. Pero, este, no, o sea, sí me lo agarré sabroso, güey. Pues total que nos llevaban a la dirección, güey. O sea, imagina, imagínate, güey, a los seis años, cinco años. De la furia de todo te lo descacaste, güey. Pues, igual y sangre no le saqué, güey, pero unos buenos putazos y le dejé, güey. ¿Y así, señor, güey? Sí, no, no, no. O sea, no, yo lo tenía en el piso. Yo no sabía las reglas de las peleas y que lo tenía que dejar parar, güey. A mí me valió mal. Lo tenía en el piso. Dije, órale, güey. Aquí de una vez nos llevaron a la dirección, güey. Y ahí en la dirección, este... A mí la directora me quería mucho. La directora Fabiola, güey. Ah, un saludo, profa Fabiola. Que te desacuerda de su chiquito. No, no, muy buena onda la maestra. Espérame tantito, güey. ¿Te tocó en tu... No, a mí nadie me tocó, ni el conserje, ni nadie. ¿No era tu tío? Tampoco. ¿Te tocó de esas maestras y directoras que sí se ven así como los videos de Paco de Miguel, güey? ¿No has visto a Paco de Miguel? Sí. ¿Ah, sí? ¿O sí te tocaban jovencitas, güey? Trata de... Bueno, no voy a comentar acerca de eso. ¿Eran maestras jovencitas o eran maestras ya...? No, pues es que me tocó de todo, güey. Porque, por ejemplo, cuando iban al kinder, mis maestras... Ay, Pepe. No, mis maestras ya estaban grandes. La directora, no. La directora estaba joven cuando iba ya al kinder. Pero siempre fue muy buena onda. O sea, a mí, por ejemplo, yo iba... Se llevaba muy bien con mi mamá. Yo llegaba ahí y me regalaban jugos, güey. Diario iba yo por mi jugo. ¿Qué es? ¿Y de fresa? ¿Qué es? ¿Y de mango? O sea, yo... Aparte, tú ya eras el segundo hijo ahí en esa escuela, ¿no? No, mi hermano fue a otra. Ah, o sea, tú entonces... Sí, no. Yo fui ahí porque me quedaba una cuadra. Entonces, mi mamá no quería correr tanto en las mañanas porque ya sabía que yo era medio huevón. Entonces, dijo, no, aquí. Aquí, cerquita. O sea, y entonces, este, esa ocasión, güey, pues, me agarro chingadas con el niño, nos llevan a la dirección. Y pues ya la directora, ¿no? Como me apreciaba mucho, me empieza a preguntar, no, pues, ¿qué pasó? Y yo le dije, no, es que este hijo de la chingada me lleva quitando mi desayuno desde hace un chingo de tiempo. Le pica la cola. Mandan traer a nuestras mamás, güey. No, ahí todavía no, todavía no existía, güey. ¿Cómo no, güey? Mandan traer a nuestras mamás y, este... Y, pues, ya, no, o sea, la señora, güey, empezó a decirle a mi mamá, güey, que no, que pinche chamaquito y que no sé qué. Y mi mamá, no, y mi mamá, no, y mi mamá, no, y mi mamá le dice, no, pues, que es un pinche chamaco porque, porque, o sea, yo le conté a mi mamá. Yo no le había dicho, güey. Y hasta después le dije, no, es que, pues, este güey me quita mi comida y todo y, pues, sí se porta medio, medio culerillo, ¿no? Y, este, y, pues, ya sabes, ¿no? A mí, por ejemplo, yo me acuerdo que le había comentado a mi hermano y mi hermano así me decía, pues, dale en su madre, güey, dale sus putazos. Y ya, güey, o sea, pues, total que, pues, sí me lo madrie, güey, y todo. Y ya después la señora, güey, cuando me veía en la calle ya de grande, güey, se me quedaba viendo todavía culero, güey. O sea, yo creo que todavía se le acordaba. Ya déjelo ir, señora, ya pasó, no mames. Pero sí, güey, esa fue una de las, esa fue mi primer pelea, güey, como pequeño guerrerillo, güey. No mames, güey. Sí, güey, sí, sí estuvo buena esa ocasión, güey. Te digo, güey, pues, ya mis compañeros y todo. ¿Y qué te decían de tu, de tu mantelito, güey, que te llevabas tu mantel, güey? Todos llevábamos mantel, güey. ¿Pero por qué, güey? O sea, era algo que les peña. Porque en mi escuela nos inculcaban la limpieza. Pero, o sea, ponías el mantel, güey, en, en tu butaca. En donde fuera, güey, hasta en el piso, pero. Ah, o sea, sí te dejaban salir, o sea, ahí. Sí, a nosotros. O sea, en donde fuera, pero con tu. Sí, a nosotros nos decían recreo, güey, nos decían, o sea, si queríamos comer chingón, si no queríamos comer, pues, era nuestro pedo. O sea, tu mantel era, o sea, sí era parte de tu lista de útiles, güey. Sí, güey, sí, sí, sí nos pedían, güey, sí, sí, sí. Sí nos pedían llevar mantelito. Es que es la primera vez que yo escuché eso, güey. O sea, no mames, que escucho, güey, que en una escuela hacen eso, güey. Sí. Qué cabrón, güey. Pues es que nos, te digo, sí nos inculcaban mucho la limpieza y ese pedo de, o sea, no, no, sin ofender a ninguna otra escuela. Pero sí era así como de, no, a ver, terminábamos de, de, por ejemplo, de alguna actividad, güey, y recogíamos, güey. Ya sé, ¿por qué no pagaban intendentes los culeros, güey? Pues no necesitaban. No, pero sí nos ponían a limpiar y todo, güey, a nosotros. Pero, bueno, fíjate que yo ahorita, ahorita lo pienso, güey, y siento que sí está chido, güey. Pues sí, porque te creas hábitos, güey, y desmordito. Exactamente, te creas hábitos y como morro comprendes, güey, y ya son hábitos que a lo mejor, igual sí te inculcan en tu casa, güey, pero en tu casa si eres, pues vamos a llamarle más chantajista, güey. Ajá, sí. Es así como de apsilago, pero pues que me das. Ajá, sí, sí, sí. Y en tu escuela así como de nuevo, pues me van a... Unos peroputas, ajá, sí. Entonces, no, 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 no me quejo porque, o sea, te repito, ¿no? De alguna manera sí creas ciertos hábitos que después ya de grande, pues lo sigues conservando, güey. ¿Y cómo eran tus uniformes, güey? Estaban perrones, sí, era uno, este... Era, el del kinder era camisita blanca, mi suetercito turquesa, pero un suetercito chingón, güey, mamalón, así de crack, güey. No, no de ese sueter que tenía, no, no, no era de botoncitos, así como el cuellito en UV, güey, era tres botoncitos, era pantaloncito como, no me acuerdo si era negro o azul marino, creo que era negro, y así no, todo, todo muy galán, güey, la neta, estaba muy chido. Fíjate que a mí mi uniforme... Sí, las niñas estaban muy culero, güey, sí era como de mesa, güey. Estaba, estaba feíto, pero el de nosotros sí estaba perro. Fíjate que mi uniforme maternal, pre-pri, toda primaria, güey, porque fui en la misma escuela, sí estaba culero, güey. ¿Sí? Sí, güey. ¿En cuál fuiste? Se llama, ahora sí, tal cual, es Escuela Estado de Hidalgo, güey. Tenían hasta secundaria, güey, pero no, es que era de paga, güey. Fue la única escuela de paga que tuvimos mi carnal y yo, güey. De paga, pero el uniforme me dio... Es que sí, es que estaba culero, güey, más que nada el suéter, güey, porque el suéter sí era del que te pones, güey. Sí, era el suéter, es todo, es lo que más se ve, güey. Espérame, es que ahí te voy, güey. Era un suéter que realmente pesaba, güey. ¿Pesaba? Sí, güey, porque aparte era... Era blindado, güey. Nunca te dijeron que ibas en un kinder militar, güey. No, güey. Fíjate que tenía como muchas rayitas, güey. O sea, todo el diseño eran rayitas, güey. Pero parecía que le habían como entre... Cocido todo, güey. Y que aparte le habían hecho así como el mismo diseño con navaja, güey. Como que lo dejaron a medias, güey. A mí no me gustaba el diseño, güey. Y pesaba, o sea, realmente pesaba porque aparte era como de este tono, güey. ¿Color caca? Sí, güey. Un poco más clarito, güey. Un poquito más amarillito. Ah, ok. Pero sí, güey. Pero era pantalón negro, güey. Eso estaba chido, ¿no? Pues ya te quitabas el suéter, güey. Y ya eras microbusero. Ya. Y el pants... A mí me te acuerdan dos pants, güey. El primer pants era negro. Y este... Con franjas amarillas, güey. Y la sudadera era de... De la que te la ponías, güey. ¿No era de cierre? No. El segundo... Y era de esa tela como... Como de esto, güey. Pues como de... ¿A poco? ¿Te acuerdas mi pants que traje la primera vez que viniste, güey? Ajá. Como de esa tela, güey, así. Ah, ok, ok. Como de pijama. Ah... No. Como de... De pants de ahorrera, güey. Ok. Para que me entiendan. Los videos de ahorrera, güey. Y la segunda... Finos, finos en esa escuela de paga no eran, güey. No, güey. Y la segunda versión del pants... Sí estaba un poco más chido, güey. Porque era... Era pants, pero era ya de esa tela... De la mega, dice. Liverpool. No creo. No, güey. Ya era tela... Ay, güey. ¿Cómo explicarlo, güey? Es de esa... No tan culera. Es como de las chamarras Nike y Adidas, güey. ¿Ves que es como una tela? Sí, sí, sí. Era como más de velita, güey. Como más deportiva, ¿no? Y ahora eran franjas... Ajá, más deportiva, exactamente. Franjas negras. Y el color era como amarillo, güey. Y aquí te ponían tu nombre, güey. Pendejo te ponían a ti. Papito de Dios. Estaba chido, güey, eso. Porque igual tu playera era blanca. Y este... El logo... Y ya decía... Centro Educativo, Escuela Estadio Hidalgo. Eso sí me gustó, güey. ¿Todavía existe? Sí, güey. ¿Y dónde está? En Santiago, güey. Ah, sí, güey. Aquí está hasta Santiago, güey. Que haya niños, no sé, güey. Porque adelante así se mamaban con sus colegiaturas, güey. Eran muy caras, entonces. Sí, güey. Pues es que sí se... De hecho, de mi generación, haz de cuenta que en toda mi generación acabamos... Tres. No, sí acabamos los... Los cuatro. Los pronosticados, güey. Sí acabamos los cuatro que entramos. Éramos como 20 alumnos, güey. Como 16, 20 alumnos, güey. Pero haz de cuenta que nosotros... O sea, salimos de mi generación. La que sigue sale... O sea, igual completa, por así decir. Y de ahí los que venían, güey, se fueron saliendo, se fueron saliendo, güey. Estaba muy, este... Muy, muy cara, este... Todo ese tipo de las cuestiones de la colegiatura y todo eso era muy caro entonces ahí, ¿no? Yo me imagino que... Que mejor te hubieras venido por acá a la Toyanchingo, güey. No sé, güey. Es que en ese tiempo todavía no teníamos bien planeado lo que íbamos a hacer, güey. O sea, sí teníamos pensado salirnos, güey. Pero ahí mismo en Santiago. Pero de alguna manera, o sea, esa escuela sí era un poquito cara para... O a comparación de otras escuelas privadas, ¿qué tan cara era? Es que así bien, bien conocimiento no tengo, güey. Pero, o sea, no era tan cara así como de... Ay, 3 mil, 4 mil baros, güey. Pero sí era una feria. O sea, a lo mejor no eran más de mil, güey. Pero pues igual lo sanaron los mismos tiempos que son ahorita, güey. Entonces... Sí, sí, sí. Este... Sí, sí... Sí, sí, sí. Es que sí salieron muchos, güey. Y de ahí varios y nos fuimos... Bueno, 16 o 20 no eran tantos, Pepe. No, pero para la matrícula de la escuela, güey. O sea, a comparación, güey. Sí, porque, por ejemplo, en secundaria... Yo me acuerdo que en mi kinder entrábamos 40 y salíamos 43, güey. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Ah, y es que, por ejemplo, te digo que tenían sistema de secundaria, güey. De apartado, güey. En secundaria fueron... Haz de cuenta que, por ejemplo, salía mi generación. Y en secundaria nada más se ha de haber quedado uno o dos, güey. Como máximo, güey. Y sus grupos eran bien pequeños, güey. Como de seis, ocho, diez, algunos, güey. Ah, sí, era un poquito... En secundaria, güey. En secundaria, güey. Entonces, te digo, o sea, no es, este... No es así como que la gran cosa. Yo de ahí me fui a la secundaria de gobierno, güey. Me tocó un uniforme... Bueno, el uniforme clásico de la escuela de gobierno, que es el verde y tu suéter, güey. Pero... Pero ahí, por ejemplo, en tu primaria, ¿no tuviste alguna vivencia, experiencia o algo así que te acuerdes que digas? No, mames, güey. ¿Esta ocasión? ¿Una ocasión, güey? Ah, bueno, es que... No sé si ya te conté, güey, que yo padecía asma bronquial, güey. Ah, sí, sí me conté. Entonces, cuando eran excursiones, güey, mi jefa no dejaba que mi... Alguna empresa o algo así de asma, patrocínenlo, por favor. No teníamos, este... Mi jefa no dejaba que mi carnal y yo nos fuéramos solos por la situación, güey. Entonces, mi jefa siguió con nosotros. ¿Nunca has escrito alguna canción de tu problema de asma, güey? No, güey, porque me voy a trabar. Nunca dejé el salbutamol. No, güey. Y una ocasión hacen un como viaje al reguilete, güey, en Pachuca. Entonces... De tanta emoción que te empiezas a privar, güey. No, güey, espérate. Mi jefa me dijo, no, pues sí, o sea, sí, en este sí, vete solo. Ya lleva como un quinto, sexto, güey. Ya estás grande, hijo. Ajá. No, güey, entonces me dijo, no, pues sí, vete, te llevas esto conmigo, te llevas dinero y la chingada, güey. Y supuestamente... Llevabas todo, llevabas todo, Pepe. Menos lo que tenías que llevar, güey. Tú salbutamol, güey. No, para mi suerte, güey, por esas fechas yo ya no tenía una... Yo ya no había tenido crisis, güey. Entonces, igual como... ¿Eran tus crisis? Sí, sí, era muy seguido, güey. O sea, sí era... Y lo más cabrón es que... La verdad es que a mi jefe, güey, sí me pagaba médico particular, güey, para atenderme ese problema. Y si era seguido, güey, hasta como por segundo o tercero de primaria, güey, yo dejé de tener una crisis de asma, güey. O sea, oye, o hasta hoy en día, güey, van 10, 2 años que no tenían una crisis de asma, güey. Entonces, me dijeron, no, pues sí, vete. Y nos íbamos a ir como a las 8, 9 de la mañana, güey, a tomar el autobús para irnos. Pues no... ¿Qué era tan cerquita, güey? Pues una hora máximo, ¿no? Entonces, no... Por eso nos íbamos tan temprano. Desayunar allá y ya entrar. Y regresar como a las 4, 5, 6. Yo creo que es el peor error que puede hacer alguien, entrar, o sea, desayunar antes de entrar al reylete. Nunca te subieron a la esa madre que empieza a dar un chingo de vueltas y todo. Espérame, güey. Es que no lo conozco, güey. Espérame. O sea, lo cabrón, güey, fue que los dos autobuses que iban por todos los alumnos, güey, tuvieron un accidente antes de llegar a la escuela, güey. No mames. Sí, güey. Entonces, a nosotros, o sea, las maestras como a las 9, 9 y media, pues ya marcaron. O sea, que qué onda, porque el gastote, güey. No contestaban, güey. O sea, no sabían qué pedo de esos güeyes. Y como a las 11, 11 y media, güey, o sea, ya dos horas después, ya nos dicen, no, pues retírense a sus hogares, porque los choferes tuvieron los dos, los dos choferes, los autobuses, se accidentaron. Y dices, no mames, güey, si hubieras ido al revés, güey, cuando fuéramos para allá. Pinche descacada de escuincles, güey, no mames. Esa es la experiencia como que más, que a mí sí más me impacta, güey, porque dices, no mames. Y si hubiera ido, ¿no? Que hubiera sido cuando ya fuéramos en camino y todos los morros, güey. O sea, si éramos dos autobuses llenos, güey. Son que 40 espacios. Es que también donde rentaban los autobuses, maestras, no chinguen. Estrella Blanca. No, güey, pero... ¿Era en Estrella Blanca? No, 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 no digas. No, si yo he viajado en Estrella Blanca. Yo también. Este, pura comodidad, eh, en sus, en sus autobuses. No, pues los asientos, güey, son como los de Viva Aerobús. Ah, güey, ya quedé. Ajá. Este, fue, fue, yo creo que es la más impactante que tengo hasta ahorita. O sea, como que más presente que sí, sí recuerdo. Y sí, sí me, sí me pone a pensar mucho. Así, no seas cabrón. O sea, que, ¿cómo cambia el destino en un par de segundos, güey? Creo que es, creo yo en la persona es la que más. ¿Tú? Bueno, pero así que digamos que estuviste así al borde de la muerte, ¿no? Yo pensé que ibas a decir así. No, me dio un ataque así bien cabrón, estando en el reyletro. No, güey. Vi el dinosaurio y me quedé privado. Ay, así, güey. Sí, sí le metí a, chocaron a unos güeyes. Sí, sí. Le metí a un chico de paga para la mamadita que corté, ¿verdad? Luego lo va a cortar y te va a chocar a otros güeyes. No, yo fíjate que me acuerdo en una ocasión, güey, este, cuando, pues nosotros igual viajábamos a, te digo que al pueblo de mis abuelitos. ¿Pero es que ibas a primaria? Y por lo regular siempre, no, yo creo que iba como en la secundaria, güey. Pero, pues digamos que los choferes de esas combis son medios imprudentes. Bueno, la mayoría. No, no tengo nada en contra de los choferes, pero digo, luego es porque van echando carreritas, ¿no? Chinguen. Sí, se sienten toretto y tiene más pelo que... Entonces, me acuerdo que en esa ocasión, güey, había como un accidente y, pues, la colísima de carros. Porque solamente es un carril de ida y uno de regreso, güey. Y entonces, pues, al chofer se le hizo buena idea, güey, aventarse al otro carril. Y dijo, pues, la avanzo en chica. O sea, es pendejo. Y a ver hasta dónde llego, güey. A ver hasta dónde me los estrello. El güey se avienta y me acuerdo que yo venía enfrente con mi carnalito, güey. El más chico, güey. O sea, ese güey y yo nos llevamos cinco años. Yo tenía como doce. O sea, güey, siete. O sea, tenía como siete años, ocho años más o menos. ¿Y dónde son en esas veces que dices, me voy enfrente por comodidad? Y ya la mera dices, pendejo. Me hubiera ido atrás, güey. Me hubiera ido después. Y entonces, güey. O sea, se avienta este güey. Va en chinga, en chinga, en chinga, en chinga. Y se avanzó un buen tramo. Pero en eso viene una lobo, güey. Así de enfrente, güey. No había para dónde hacerse, güey. No, yo me acuerdo, güey, que lo que hice. Se veía que traía el de Lorean, ¿no? Dijo ahorita. Te voy a avanzar. Y entonces, güey. Me acuerdo que yo lo que hice. Pues, por instinto, no sé, güey. Me acuerdo que agarré a mi carnalito. O sea, yo lo agarré así. Y me puse como de espaldas, así al parabrisas. Como para tratar de abrazarlo, güey. No de agarrarlo. Y en eso nada más, o sea, este... Veo, volteo yo otra vez hacia atrás. Hace cuenta que yo estaba viendo a los pasajeros. Y la lobo, güey. Se salió del camino, güey. O sea, ese... No mames. Sí, güey. Porque el otro brother... No, le valió mal. Igual dices, güey. Si se salía ese güey, sí se volteaban. Ah, no. No, pero es que te digo que no había como que chance en dónde... O sea, el tráiler era el puro puto carrer. Ajá, el carrilito. Y pues, como va la... ¿Cómo se llama? El parachoque, es la defensa o todo ese pedo de la carretera, güey. Bueno, como la barrera, ¿no? Ajá. Pues no había para dónde hacerse. Pero la neta, chido el güey de la lobo, güey. Que a penitas, o sea, en un resquicio de nada, güey. Se alcanzó a salir el güey y a frenar, güey. Porque si no, o sea... Pues es aquí en la salida, güey. ¿Ves cómo está? O sea, está el voladero, güey. No seas pendejo. En esa, güey. Sí, güey. Sí, güey. O sea, fue de las ocasiones que yo dije... Híjole, ya voy a ir a misa ahora. Sí, Diosito. Sí, güey. No seas pendejo, güey. Sí, sí. Sí, es un medio. Pinche chofer pendejo. Si lo estás viendo, eres un pendejo, güey. No me acuerdo de su nombre ni de su cara, pero... Hijo de su pinche madre se mamó. Pues igual se parecía a Toretto, güey. Porque se sentía rápido. Se sentía todo gas. Sí estuvo medio... Todo gas. Sí, güey. Sí estuvo así medio... No seas pendejo, güey. Medio culero de su ocasión. ¿Qué otra...? Pero, pues, es que no... Mis anécdotas creo que sí fueron más secundaria prepa, güey. Porque, o sea, sí, de primaria, pues, era nada más salir a jugar. Y fíjate que en la primaria... Este... Nunca... No entré... Más de cinco veces... En mi primer año de primaria, güey. No mames. ¿A la escuela? Así, durante el curso, güey. No, a la escuela sí iba. Pero no entraba yo a mi salón, güey. No mames. ¿Tú qué hacías? Yo era como un rockstar, güey. No, no, no. Era señora la conserje. Ajá, vale. Y este... No, no, nunca entré, güey. No entraba yo. ¿Y qué hacías? Me la pasaba con mi hermano, güey. Mi hermano... O sea, él y yo nos llevamos cinco años también. Con el mayor. Con el mayor. Yo en primero, él iba en sexto, güey. O sea, te tocó ser el que no quieren sus papás, güey. De en medio. Probablemente, güey. Probablemente. Entonces, güey, hace cuenta que yo lo que hacía, güey... O sea, yo no entraba a mi salón, güey. Yo llegaba a la escuela, güey. Los primeros y así chillaba, güey. Porque decía, no mames, güey. Mi jefecita. Y ya luego, pues... Hace cuenta que no sé por qué mi profesora me daba miedo, güey. Pinche cara de hijo que tenía de seguro, güey. No, no, no. O sea... No, porque ya después la quise mucho, pero... Pero no, no. Este, no. La neta, no sé por qué, pero no me caía chido, güey. Y no entraba yo a sus clases, güey. No entraba, güey. Y pues ya, o sea... Me acuerdo que mandaron llamar muchas veces a mi mamá, güey. El director y todo. Oiga, señores, que su hijo no entra y que no sé qué. La neta, el profesor Roberto Pineda... Un saludo. No sé si todavía vivo el señor porque ya estaba algo grande. Pero sí, fue muy paciente, güey. Muy paciente el señor. Este, en ese aspecto. De este... De, pues, de soportar, ¿no? Esa situación, güey, que de alguna manera... Este... Pues no... No truncara mi primer año de primaria, güey. Porque algún otro hubiera dicho... No, ¿sabe qué, señora? Llévese a su hijo a otro lado. Porque... Pues no. O sea, ya... Ya no lo creemos aquí. O sea, que si no, entonces, güey... Tendrías otro año atrasado. O sea, han dado caso que si tuvieran... Ajá, que si hubieran dicho... No, no, ¿sabe qué, señora? Su hijo no está entrando. Va para Juárez. Tendrías otro año perdido aparte, güey. Ajá. En tu primaria de primaria, güey. Ajá, sí. Pero no, güey. La neta, o sea, lo chido fue que... Que de alguna manera, o sea... Pues me trataban como un rockstar, güey. La neta. Porque yo no entraba y... Por ejemplo, yo... O sea, yo me iba... No era que no trabajara, güey. O que fuera huevón. Porque yo estando ahí con mi hermano, la profesora... No me acuerdo si era la profesora Yolanda o Esther. O a la Yola. O a trabajar. O a Esther. Este... No me acuerdo cuál de las dos. Este... Me ponían a trabajar, güey. Me ponían actividades y todo eso. Y así me evaluaron, güey. Realmente. Y pues lo chido era que... Que yo era como la sensación ahí, güey. Porque de alguna manera, pues... Güey, ¿cuántos otros güeyes conoces que... Entraban en primero y... En realidad se iban a sexto, güey. Yo me saludaba con todos los... O sea, todos me conocían, güey. Y ahí... Incluso... No, mami. Después, cuando mi hermano, el más chico... Iba a la... A la misma primaria, güey. Yo en ocasiones llegaba a ir, güey. Y todos se acordaban de eso, güey. De que no entre todo el primer año... No seas pendejo, güey. De mi primaria, güey. No, si era pendejo, güey. Pues bueno, sí. Si no hubiera sido pendejo, hubiera entrado, güey. Pero sí, güey. Todavía... Así me pasó, güey. Todo un pinche año, güey. No entré, güey. No entré todo el año, güey. Me la pasé de rockstar. Pero no, mami. Entonces ya llegaste, ¿qué? Sabiendo la raíz cuadrada, güey. Ya, seguro. Ya, sabía yo todo, güey. Era muy listo, güey. ¿Temas de sexualidad? No, eso todavía no lo veíamos. Iba yo en segundo de primaria. No sé en qué escuela fuiste tú, Pepe. Pero eso lo tocamos hasta la secundaria. Me refiero a que estabas en sexto, güey. Ah. No, todavía no. Ya llegaste a aprender una raíz cuadrada, güey. Ya, casi, casi, güey. Pues lo único chido era que, pues, me saludaban las amiguitas de mi hermano. O sea, ¿no te daba curiosidad, güey, lo que le estaba enseñando a tu hermano? O sea, lo que veían esos tiempos de matemáticas una mamá así, güey. No, yo me la pasaba platicando con las niñas. Yo era como, neta, o sea, me... Ellas iban y eran como de, ay, el hermanito, y que no sé qué, y todas me... O sea, yo era ahí la curiosidad. ¿Dónde seas pindible, güey? Sí, todos me trataban bien chido, güey, en ese tipo. O sea, ibas como pajecito de tu canal, güey. Ándale, casi que... No, no. Como su mascota de tu canal, güey, así como... Lo chistoso era que mi hermano estaba con, o sea, con sus compas y todo eso, güey. Y yo estaba con sus compañeritas, güey. O sea, yo no sé qué les daba a las compañeritas, porque yo me imagino que les generaba ternura, porque era así como de, ay, el hermanito de mar, que no sé qué. Ay, aquí está, ay, qué bien. Y así, güey, o sea, así era, güey. Y yo, mis compañeritos, cuando entré yo a segundo, o sea, pues nos tocó todavía la misma maestra, güey. Pues yo no los conocía, güey. Ya todos tenían así sus amigos y sus compas y todo. No, mamá, no, pero ¿cómo crees, güey? Pero te digo, no, sí. O sea, y lo que hagas es que entras a segundo, con la misma maestra, ahí sí ya le dijeron a mi mamá, ¿sabe qué señora? O sea, ya no mames. Hable con su hijo, a ver qué pedo. O sí, cámbialo de escuela, porque, o sea, pues no mames, no vamos a seguir permitiendo eso. No seas pendejo, Diego. No sé si me puedan, este, cancelar mi primer año de primaria. Espero que no sepa, porque ya me vería muy ridículo cursando a mis 25 años primer año de primaria. Pero sí. Es que no mames, güey, no hiciste el pinche payasito lámpara a ser villano. No, pero sí, sí, estuvo chido, güey. O sea, pero la neta lo recuerdo, güey, con gusto y todo, o sea, con alegría. No mames. Sí, me la pasé muy chido, güey, en ese año, güey. Y es que lo chido era que de alguna manera, pues, tú sabes, ¿no? O sea, en todas, yo creo que en todos los niveles educativos, si le hablas a los grandes, güey, eres como de, ah, no mames, es que ese güey conoce a tales, güey. Y así me pasó todo el primer año, güey. Era chido eso. Pero, o sea, sí, sí, de algo llegaste, o sea, para algo llegaste a entrar a tu salón, güey. Para qué, o sea, sí llegué como medio popular el primer añito, güey. Más bien el segundo. No, pero, o sea, en tu primer año sí aguabó entraste algo a tu salón, o sea, sí. Llegué a entrar dos, tres veces, güey, pero me salía, güey. O sea, yo agarraba a mi amor. Es más, es más, güey, o sea, imagínate cómo estaba el pedo. Dejaba ahí mi mochila, güey. O sea, no me la llevaba, güey. Yo llegaba a mi salón, ponía mi mochila y me iba, güey. Así de cínico y descarado yo era yo, güey. ¿No tienes fotos, güey, de morro? No, o sea, de morro sí tengo fotos, güey, pero, o sea, de ese tiempo no creo tener, güey. O sea, es pendejo, güey. Sí, güey. Llegabas bien verguitos. Sí, la neta, sí, güey. Estaba bien chido, güey, eso. Porque ya llegaba yo hasta el final. Y me acuerdo porque luego me acompañaba la maestra. De mi hermano, güey. Le decía que si me acompañaba, por favor, por mi mochila, güey. Que te fuera a comer la otra maestra, güey. Casi, casi, güey, sí, para que no me fueran a cagar, güey. Y ella lo que hacía, güey, le decía, pues, a la otra profesora. Ah, fíjate, lo puse a hacer tal, tal y tal cosa. Y así, o sea, sí, literalmente así me evaluaron todo mi primer año, güey. O sea, con actividades que me dejaba la otra maestra. Se las llevaba, güey. O sea, no sé, por ejemplo, me ponía dibujos o algunas lecturas o cosas así. Digo, no recuerdo qué hacíamos en primer año de primaria, güey. No, güey. Pero, pero sí, güey. O sea, la neta. Pero todo gracias al director, güey. La neta. Todo gracias a Roberto, güey. Sí, la neta. Se rifó muy cañón. Si te hubiera, no hubieras pasado un primer año chingón, güey. No, me hubieran mandado a la chingada, güey. A lo mejor sí hubiera pasado el año, güey, pero en otra escuela, güey. O sea, me hubieran ocurrido, güey. Si te hubieran obligado a entrar, güey, no hubieras pasado un año muy chingón. O sea, si hubiera. No hubieras estado medio culerillo, güey. Si hubiera sido muy agüe. Sí. Pero sí, sí, soy chido, güey. ¿Tú nunca tuviste alguna pelea o algo así en la primaria o algún pedací, güey? ¿Que te acuerdes? Sí, güey. Sí. En la primaria, güey, como... ¿Sabes qué es lo más cagado, güey? Que con los güey, con cualquier güey que yo me agarraba chingadasos, terminábamos siendo amigos, güey. Es más, hoy en día, güey, uno de mis mejores amigos, güey, en la prepa nos íbamos a romper la madre, güey. Es algo que no entiendo, güey. Que va en tu naturaleza. Sí, güey. O sea, tengo ese afán de que me voy a romper la madre con el güey que termina siendo mi amigo, güey. Ok. En la primaria sí, güey. Me agarras chingadasos en cuarto de primaria. Tercero o cuarto, güey. Ya agarras tu nombre, güey. Tercero o cuarto de primaria, güey. Con el... Pues el güey... Tú sabes que a huevo siempre, en todo salón, hay un güey que es el fútbol. El fútbol infantil, ¿no? El güey que es bueno para el fútbol, güey, para todo. Está bien fuertote y la gente... Bueno, bueno, sí. O sea, pero tiene más fuerza que los demás niños, güey. Ajá. Sí, porque llegaba uno de sexto y ya sí. Seguro ya tenía nueve, güey. Tú seis, güey. Entonces, este... No me acuerdo... O sea, no recuerdo bien cuál fue el problema, güey. A ver, aquí lo importante. ¿Te partió tu madre o se la partiste? Sí. Te la partió. Sí, sí. Porque aparte, a mí sí me tocó ser en la primaria, güey, de los chaparritos. A mí, sí. Yo era de los chaparritos. Yo era el tercero, güey, yo creo, de la fila, güey. Por mucho el cuarto. Entonces, este... Sí me... Sí me jodía mucho eso, güey. Pues me tocaban. ¿Y él era de los altos, güey? Sí, güey. Pues era el último, el penúltimo, güey. Ah, ok. Sí, sí, sí era. Entonces, lo... Bueno, en ese tiempo, cinco centímetros, ya era un buen tanto, güey. Y decías, no, ya. No, sí. Ya valió madres, güey. Sí. O sí te sacaba una cabeza. No. No, güey, pero... O sea, si unos cinco... Seguimos hablando de tu amigo, ¿no? Del conserje, güey. Experiencias. Vi tus ojitos. Experiencias, güey. Tus ojitos de emoción. Como que empezaste a revivir ciertas cosas. Cinco, diez centímetros. O sea, un promedio. Sí, ya era algo, güey. Y... Verga, güey. Y es que sí, no me acuerdo por cuál fue el pleito, güey. Nada más recuerdo que nos empezamos a empujar, güey. Y uno de los empujones, el güey, sí, pero sí me aventó hasta la chingada, güey. O sea, sí... Sí fue... Ponle tú todo esto, güey, así. Sí, se dejó venir. Sí, güey. Y yo me acuerdo que me levantó. O sea, sí me llevé un putazote, güey, cuando caí. Y me levanté, güey. Y lo empujó, güey. Yo llegué y lo empujé. Y lo estrellé contra la pared, güey. Al güey, así. Verga. Y dije, ¿volteó? O sea, se volteó. Y todos... Y todos... Las morras. Y yo... Bueno, gente, tuvimos pequeñas fallas de producción. Pero ya estamos de regreso para poder cerrar este podcast. Como ven, hemos tenido, pues, distintas experiencias a lo largo de nuestra vida escolar. Sé que nos faltaron muchísimas, hermano. Pero, pues, las vamos a poder decir en otro capítulo. En otro episodio. Esto es para rato. Este es su podcast Descubridos. Yo soy José Ortiz. Yo me llamo Diego Castelán. Y nos vamos a estar sintonizando durante en este que es su canal de ustedes. Así como próximamente mi hermano va a abrir su... Su canal de ustedes. Sí, güey. Porque ellos lo hacen, güey. Ellos me dan las vistas. Ah, ok. Ellos me dan el like. Ah, bueno. Para eso. Y próximamente el segundo episodio va a estar también en su canal de mi hermano Diego. Pronto, próximo a abrirse porque ahorita todavía nada. Sí, ya... O sea, va a abrir el canal con ese pinche video. Entonces, sin más que decir, gente. Esto es todo de nuestra parte. Suscríbanse, regálenos un like, comenten. Vamos iniciando. Yo sé que nos van a comentar que somos unos pendejos. Pero, pues, es el primer podcast que hacemos y que nos estamos encargando de todo. Nosotros no tenemos a quien que nos esté ayudando. Literalmente nos encargamos de todo. Entonces, pues, ya es una chinguita. Pero nos estamos esforzando por darles contenido. Y, pues, que se pasen un rato a gusto. ¿Sí? Espero que se hayan divertido igual que nosotros. Exactamente. Ahorita es más un episodio de piloto. Pero va a ir mejorando esto. Va a ir mejorando esto. Le vamos a ir invirtiendo. Ya el Pepe aquí es el rico. Este muchacho ya monetiza aquí de YouTube habitado. Sí monetiza un canal, güey. Mi canal de... El de música, güey. Pero el topic que me generan las plataformas. Ese sí monetiza. El rico humillando siempre al pobre. Tengo 22 suscriptores. Ah, perro. Yo cero. Pero bueno, gente. Esto va a ser todo de nuestra parte por esta ocasión. Espero que les haya gustado. Esto va a quedar súper chingón. Y... Va a quedar. Y ya. Bueno, va a quedar. Suscríbanse. Regálenos un like. Comentan. Compartan. Y nos vemos en el próximo episodio. A la próxima. Y nos vemos en el próximo episodio de su podcast, Descubridos. 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 Gracias.